Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, espero se encuentren súper bien donde quiera que estén, pero sobre todo, espero que no les esté llegando este aviso que están viendo en pantalla. Así es, resulta que Niantic está dando primeros strikes a muchos entrenadores que no han hecho ningún fallo en lo que es el juego. Bueno, con la actualización de la cuarta generación que nos llegó el día de ayer, también nos llegaron fallas y nos llegaron, bueno, estos bans. Resulta que, y no tenéis bans, sino estos baneos, resulta que mucha gente se ha estado quejando y están pues espantadas porque les está llegando el aviso del primer strike de ban que hace Pokémon GO. Pero, ¿cuál es la situación? Muchos decían que es un fallo por el primer, vaya, momento en el que se hacen las actualizaciones, a veces tienen fallos y pues bueno, todo se empieza a volver a un caos como toda la vida. Pero resulta que Niantic dio un aviso en el cual dice, si es la primera vez que te pasa, no te preocupes, lo que pasa es que en algún momento tuviste una infracción y te lo estamos haciendo ver. No quiere decir que, bueno, vaya a continuar esto o que estés haciendo algo mal ahorita. Simplemente esto puede venir de atrás y pues bueno, te estoy dando un pequeño aviso. La realidad es que sí debemos de preocuparnos porque estuve checando, ya saben, con mis camaradas, mi pequeña crew que es muy cercana y dicen que no, que efectivamente ellos nunca han usado lo que viene siendo Fly o han infringido alguna norma que, bueno, venga en el manual de código de conducta de Pokémon GO. Pero, entonces, ¿por qué están haciendo esto? No se sabe, no lo están diciendo como tal, solamente mandaron un pequeño aviso de, ¿sabes qué? No te preocupes, no está pasando nada, pero desde mi punto de vista creo que sí debemos de preocuparnos. Si nos llega un aviso de estos, ya que aunque haya sido de algo atrás, si no hiciste nada, esto ya pone en riesgo, pues tu estabilidad en el juego. Porque ya es un primer aviso y si otra vez ellos dicen que no estás haciendo nada, pero bueno, ya te damos el segundo aviso, pues todavía peor. Mi punto de vista es que en el código de conducta han de haber quizás hecho algún cambio, que como siempre no lo avisan como tal. Y ya hasta después te sale el aviso de, ¿sabes qué? Hicimos cambios en el juego, este, si estás de acuerdo, dale ok. Pero como buenas personas que somos, nunca lo leemos. Solamente damos ok, porque quiero salir a cazar Pokémon, si en este momento puedo. Y es así de, ah, aviso de, ah, sí, 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 ok, lo que tú digas, que puedo verte por la cámara y saber dónde vives, sí, 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 también. Bien, entonces, esto es lo que está pasando ahorita en Pokémon GO, que es de verdad un tanto alarmante. También les quiero compartir algo que al parecer me está pasando solo a mí y quizás algunos cuantos. ¿Cuál es la situación? El día de ayer hice la actualización, como creo casi todos los entrenadores, y resulta que al momento de capturar un Pokémon, en un principio, después de hacer la actualización, me salió todo normal. Por lo general sabemos muy bien que no utilizamos la cámara con el RA para no gastar más batería. Ya suficiente batería te gasta el juego como para también usar la cámara. Bueno, pues esta es mi situación personal. Quisiera compartírselas para que si alguno de ustedes está sufriendo lo mismo, pues empecemos a ver qué se hace. Yo ya lo reporté y pues le puedan poner un parche. Bueno, esta es la situación. Resulta que al capturar a un Pokémon no me deja quitar el RA. Ah, lo peor del caso es que no solo no me deja quitar el RA, no pone la cámara. Como pueden ver en pantalla, solamente me aparece un fondo blanco. Y al querer atrapar el Pokémon, como lo están presenciando sus ojos, no me permite. O sea, es súper difícil poder lanzar la bola. Lo coloco yo en el modo que supuestamente es el ángulo para darle la bola curva y resulta que se va de un lado. O sea, tengo que hacer maniobras para poder atrapar Pokémon. Entonces, si alguien más de ustedes está sufriendo esto, repórtenlo. En la parte de opciones viene ahí reportar situación de prioridad. Y hasta ahorita me he topado solo con dos camaradas que dicen que muy de vez en cuando no le deja quitar el RA. Pero en mi caso no lo deja quitar. Como pueden ver en la pantalla, ni siquiera aparece el icono de RA. Y solo me sale la pantalla en blanco. Entonces está... Bueno, yo estoy hecho un caos. No sé qué está pasando. Como siempre creo que ha sido una situación que solo nos afecta a muy pocos de vez en cuando. Y bueno, espero que ya saquen un parche pronto. Esta es la situación. También ya se liberaron, como pueden ver en el video, los Pokémon de cuarta generación. Como siempre no todos, pero ya están. Se suponía que el día de ayer iban a salir los tres primeros, que vienen siendo los tres primarios, Chinchar, etc. Pero ahorita, en mi zona, por ejemplo, está saliendo Vido. Por otro lado, también se ha reportado que en Huevos de Diez está saliendo ya Riolu. Entonces, la información ya sabemos que siempre es variada, muchas veces confiable, en algunas otras ocasiones no. Pero bueno, para mí esto es lo más importante del día de hoy. Si tienen algún reporte o saben algo, me gustaría y les agradecería muchísimo que me lo pusieran en la caja de comentarios para saber si alguien me puede ayudar a quitar esta situación de mi juego. Porque ya lo desinstalé, ya lo instalé. Si alguien sabe o tiene realmente confirmado que Riolu está saliendo en Huevos de Diez, también si lo pueden poner. Y todos aquellos que puedan, pues, ayudar. Y bueno, si yo consigo... Si alguien está sufriendo de esto, también que lo pongan para que si yo consigo quitar este problema, pues lo pueda hacer en otro video una explicación de cómo hacerlo, ya que en opciones no viene nada de cómo quitarlo. Entonces, así sí sé que no soy solamente el único. Pues bueno, hago otro video para ayudarle a todos los que están sufriendo de esto. Y eso, sí consigo quitarlo. De corazón espero que no les haya llegado el primer Strike de Band de Pokémon GO. De verdad, yo creo que se debe de sentir horrible. Cuando a mí me dieron el aviso en la madrugada, fue así como de... No, abrí mi cuenta y fue así de... Ah, no me llegó. Pero bueno, sigo con el problema de la cámara. Si les gustó el video, compartanlo, suscríbanse, denle like. Y recuerden que esto no es un adiós, solo es un hasta pronto.